El Electrolux LUT7ME28X2 es un congelador de puerta completa con un diseño en acero inoxidable muy elegante. Este congelador vertical de Electrolux te garantiza un mayor espacio para conservar tus alimentos y productos congelados, sin renunciar a la estética y con tecnología No Frost para evitar la formación de hielo. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El Electrolux LUT7ME28X2 pertenece a la serie The Thin Line de la marca, lo que significa que sus materiales de fabricación son excelentes y que podremos disfrutar de un congelador construido en acero inoxidable. Además, su diseño es plano y elegante, por lo que quedará bien en cualquier cocina, sobre todo en las más modernas. Este aspecto refinado viene dado por sus líneas limpias y el diseño plano que comentábamos, por lo que nos encantará verlo en nuestra cocina y además disfrutar del espacio que nos ofrece, que se corresponde con 280 litros útiles. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Este congelador viene con una garantía de 10 años en el compresor, por lo que no tendremos que preocuparnos al gozar de una vida útil larga. Esta garantía cubre los daños, en el caso de que se vieran, de la mano de obra, el transporte, el mantenimiento general, la recarga de gas o la extracción. Así mismo, es un congelador eficiente porque viene con algunas características que nos permitirán ahorrar, como su iluminación interior LED. Gracias a esta luz, podremos ver a la perfección lo que tenemos guardado en él, de una manera más clara, homogénea y sin gastar tanto como ocurriría con bombillas halógenas, ya que consume hasta 10 veces menos. Por último, el Electrolux LUT7ME28X2 viene con tecnología No Frost, lo que se traduce en descongelación automática, evitando de este modo la formación de placas de hielo en las paredes y escarchas sobre los alimentos. Esto a su vez lo convierte en un electrodoméstico más higiénico y te será mucho más fácil de limpiar. En definitiva, estamos ante un congelador elegante, moderno y muy práctico, que no nos dará preocupaciones y que cumplirá con lo que esperamos de un electrodoméstico de su tipo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.